Muy pero muy buenas queridos amigos y amigas, hemos vuelto en otro pequeño tutorial de Minecraft. En este pequeño tutorial les voy a enseñar cómo podemos hacer para encontrar las fortalezas en el nuevo Nether. Primero les paso a explicar un poquito rápido qué es lo que me sucedió. Resucitó que en el mundo que yo estaba, no tengo el Nether nuevo, no tengo la actualización, no me pregunten por qué, no tengo la más pálida idea. Me quedé con el Nether viejo porque cuando empecé ese mundo estaba en la versión 1.14, así que bueno, después se actualizó y bueno, en fin, no tengo el Nether nuevo. Así que dije bueno, voy a hacerlo en modo creativo, espero que no les moleste, pero al fin y al cabo en sí hay que hacer lo mismo. Nada más que en modo creativo tenés la habilidad de ser inmune a todo y poder recorrer de forma más rápida el Nether. Bueno, primero lo primero, primero lo estuve explorando un poquito, bastante complicado para ser honesto, bastante abierto, bastante biomas diferentes que hay en este Nether. Pero bueno, les voy a comentar, lo primero es lo primero. Bueno, yo acá me abrí el portal, acá lo tenemos, pam, el portal que yo me abrí. Sí, tuve otra vez, otra vez tuve una suertecita que acá a la derecha, si hacemos así, que tenemos una fortaleza, señoras y señores. Una pequeña, linda y hermosa fortaleza. Sí, 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 acá como la ven, con los esqueletos Wither correspondientes y demás. Bueno, pero primero, vamos a dejar la suerte de lado porque no siempre toca suerte. Primero que podemos hacer, lo primero rápido y eficaz, por lo que estuve explorando, es encontrar los lagos de lava. Los lagos de lava, a ver, no es que da posibilidad a que aparezca o que la encontremos al toque, sino lo que da es más radio de visión y se va a simplificar un poquito más a la hora de explorar, ¿no? Está bien, que bueno, yo ahora porque estoy en modo creativo, sí, que fácil, pero al estar también en modo normal, en modo supervivencia, también nos podemos acercar hasta el borde, lo más próximo posible y podemos observar a los alrededores, ¿no? A ver a qué distancia o ver si hay algo para explorar. Si vemos que para adelante no hay nada, listo, nos pegamos la vuelta y vamos por otro lado. Otra cosita, los biomas. No importa qué bioma, la fortaleza pueda aparecer en cualquier bioma, en cualquiera. No se guían ni por este bloque porque es el netherrack, no se guían ni por el otro bloque que es la arena de alma, no, 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 no. Cualquier bioma, no importa cuál, no importa lo que haya a su alrededor, en cualquier bioma puede aparecer la fortaleza. Otro pequeño consejito que lo experimenté para ver si es cierto y si es cierto, denme un segundito. Ya se los comento. A ver, ¿dónde estaba yo? Acá. Ahí pueden ver un pequeño tunelcito, pero les voy a explicar. Hay una teoría que dice, y la comprobé y es cierta, hay una teoría que dice que si nosotros nos movemos en el nether a partir de que encontramos una fortaleza, una fortaleza, ya estamos en esta, nos movemos sobre el eje X, en este caso el eje X de las coordenadas sería la primer coordenada, 741 sería en este caso. Bueno, si nos movemos en ese eje, tanto para atrás o para adelante, para cualquiera de los dos lados, dice la teoría que nos vamos a encontrar con otra fortaleza. Señoras y señores, lo comprobé, es cierto, miren esto. Empecé a cavar en esta dirección, como pueden ver, es eje X, miren. Cabé el túnel, cabé, 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 cabé. Llegué, 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 ¿qué pasó acá? ¿Con qué me encontré acá? Con otros bloques de fortaleza, señoras y señores, amigos y amigas, queridos youtubers, miren. Blaze, tenemos por acá un Blaze, el famoso Blaze que siempre nos hace doler la cabeza a la hora de buscarlo. Bajamos por acá, ¿qué también pude haber encontrado? Aparte de más esqueletos Wither, algo que creo que es más importante. A ver, denme un segundito, denme un segundito. ¿Era por acá? No, no era por acá. Buah. Ahora me lo sacaron de lugar, me lo corrieron acá, a ver. Está bien, me lo sacaron de lugar. Había encontrado un respawn de los Blaze en esta segunda fortaleza. Sí, 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 sí. Había encontrado otro, un respawn, pero bueno, me olvidé el camino por lo que veo. Pero bueno, ahí tenemos las maneras más, a ver, más eficaces y más concretas. Y bueno, las comprobé para ver si eran ciertas y sí, son ciertas. No creo en el modo supervivencia que haya otro modo. Acá está, acá está, acá está, acá está. Acá tenemos el respawn de los Blaze, miren. Una vez que estamos en la fortaleza, vamos a encontrar prácticamente lo mismo que encontrábamos en el Nether viejo. Otro respawn de Blaze. Vamos a encontrar los cofres con objetos dentro, los Blaze, los esqueletos Wither. Por lo que he estado viendo, hay mucha más cantidad de esqueletos Wither que antes en la fortaleza. Así que a la hora de querer venir a generar el Wither, traten de venir con un set, una armadura que tenga la opción Fortuna 3 por lo menos. Para que aumente el drop de los objetos, así le cae más rápido la cabeza del esqueleto. Miren, 6 Wither en cuánto, nada, en 30 bloques de distancia. Hay mucha más cantidad de Wither, obviamente. Así que, bueno, vamos a repasar. Primer concepto. Tratar de buscar los lagos de lava para tener un poquito más el radio de visión amplio. Para ser un poquito más específicos a la hora de buscar y no andar rompiendo pared tras pared así a lo loco porque va a ser una eternidad. Otro concepto. Una vez que encuentren una fortaleza, si ven que no encontraron un respawn de Blaze o quieren ir a buscar más esqueletos Wither o quieren ir a buscar más cofre de bonificación, párense en un punto en el cual les quede cómodo para empezar a cavar o explorar y empiecen a viajar sobre el eje X. Sobre el eje X. Y es casi un 100% seguro de que se choquen contra otra fortaleza. Es muy probable porque aparentemente la fortaleza viaja, o sea, viaja no, está construida sobre el eje X. Así que siempre se van a estar cruzando otra fortaleza a largo o corto plazo, ¿no? Pero siempre va a haber otra. Así que bueno, otra cosa, los biomas, recuerden, no importa el bioma, no se guíen por los biomas, la fortaleza puede estar en cualquier bioma. Por ahí, lo que ayuda un poquito a... No es que ayuda, capaz que existe una posibilidad un poquito mayor a que siempre esté la piedra del inframundo o la netherrack, como quieran llamarlo, donde se construya la fortaleza. Capaz, no es seguro. Pero bueno, amigos, quería dejarle esto por acá, ya que yo no tenía el nuevo netherrack en mi mundo. Así que dije, bueno, lo voy a hacer en modo creativo, porque ya muchos me estuvieron pidiendo, diciendo cómo puedo hacer para encontrar, es más complicado. Y sí, es verdad, es más complicado que el netherrack viejo, pero que no decaiga, que no decaiga. Siempre hay una solución para todos, muchachos. Así que bueno, acá les dejo este videíto, espero que les haya servido de ayuda, espero que les sirva y que puedan encontrar de manera rápida y eficaz la fortaleza. Obviamente les recomiendo, porque la verdad que hay demasiada lava en este netherrack, traten de venir con alguna poción o algo para tener resistencia al fuego. Porque en ese túnel que yo cabé, dos veces me cayó lava encima. Bueno, está bien, el modo creativo no te hace nada. Acá está, miren, acá lo encontré de nuevo. ¿Ven? Miren, yo empecé a cavar acá, obviamente no había nada, pero cuando llegué a ese bloque salió lava. Y cuando llegué a este otro, que está acá, volvió a salir lava. Así que no se fíen mucho de hacer túneles, porque obviamente está lleno de lava. Así que bueno, queridos amigas y amigas, amigos y amigas, y me trabé, amigos y amigas y amigas y amigos. Espero que les haya servido, que les haya sido de ayuda. Uh, me rompió el oído, tenía el ruido real. ¿Qué pasó acá? ¿Encontré otra parte de fortaleza sin querer? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. O es la misma, no, es la misma. No, me parece que es otra esta, a ver. No, es otra. No, porque esta está en, esto es el carmesis, ¿no? ¿Es este? Me parece que esto es la carmesis, si no me equivoco. A ver. Denmelo un segundito para corroborar. No, verrugas del inframundo. Para. ¿Dónde estás? Bueno, pasa que acá parece que al estar en castellano, escarlata. Bueno, este es el idioma del carmesis. Eh, bueno, acá encontré otra fortaleza, como pudieron ver. Ya tenemos Blaze. A ver si, si existe la posibilidad de encontrar otro respawn de Blaze. Otro esqueleto Wither. Eh, no. No. No en todas las fortalezas vamos a poder encontrar respawn de Blaze. Pero miren, miren lo que es esto. Tenemos dos. Tres. A ver, ¿qué hay acá? Bueno, pasa que habría que explorarla. No quiero alargar mucho el video. No quiero que... Cansarlos con el mismo video. Bueno. Lo que les estamos mostrando es que hay muchos Wither, muchos Wither cerca. Juntos hay mucha más cantidad que antes. Así que eso es bueno y nos da mayor posibilidad de poder conseguir la cabeza del esqueleto para armar el Wither. Así que bueno, queridos amigos y amigas. Los dejo. Acá tenemos un cofre. Los dejo con este video. Espero que les sirva. Espero que les ayude. Cualquier cosita. Ya saben, me dejan... Me dejan... Cualquier consulta en la descripción del video. Perdón. En los comentarios. Así que bueno. Espero que les haya servido. Espero que les haya servido de ayuda. Y este tutorial sea bastante útil para todo aquel que lo vea. Así que bueno. Nos vemos en la próxima muchachos. Chau chau.